La fiebre por el fútbol se contagia desde niño en las villas humildes de Buenos Aires. Un juego como el rugby, por mucho tiempo considerado un deporte de ricos, no puede competir aquí con la popularidad del fútbol. Pero el exjugador de los Pumas, apodo del seleccionado argentino de rugby, Ignacio Corleto, creó el programa Botines Solidarios, para entrenar a la juventud empobrecida en los valores de este deporte. Uno le puede explicar desde cero que al referín no se le tiene que hablar, le puede explicar desde cero qué es lo que es un equipo, de que no hay uno solo, un Maradona, un Messi. Alejandro espera convertirse en una estrella por derecho propio. Proviene de la Villa 21, una de las zonas más peligrosas de la capital. Siempre se habla de la Villa como algo malo, pero no toda la gente sería mala o algo así. No toda la gente es lo mismo. Hay gente trabajadora, gente deportista, lo que te imaginás, como en todos lados. El respeto, el bien común y la unidad. Algo que no es muy común en la vida de estos jóvenes y que Corleto intenta transmitirles. En un primer momento no se hablaban entre ellos, no se conocían, no conocían el nombre, no se querían llamar porque son de diferentes barrios, con todo lo que eso implica, ya sea en Argentina, en Francia, cada barrio en esa situación es bastante fuerte. Y la verdad que vas viendo un equipo y hoy lo que veo es que formamos un equipo. Gracias al tercer puesto de los Pumas en el Mundial de Francia 2007, el rugby se ha convertido en otra fuente de orgullo nacional. Corleto cree que la unidad en el campo de juego brindará una mejor vida a los jóvenes, pese que al principio jugar con la pelota ovalada es un problema.